Y mire, hay una situación importante, después de la renuncia de Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, tal parece que se viene una lucha muy importante y una limpia en el Poder Judicial que tiene que ver con la corrupción. Un magistrado federal que estaba encargado de la revisión de los amparos que tienen que ver con el aeropuerto de Santa Lucía fue destituido, como le digo, por inconsistencias muy importantes dentro de sus finanzas. Y Marlene Stahl se tiene que poner del otro lado para que le diga la pregunta del día, en lo que llega, por supuesto, yo hago tiempo para que ella pueda llegar y puedan cambiar. Nosotros seguimos platicando acerca de la lluvia de Banquírico. De la lluvia, por supuesto, que es muy importante. Mira nada más, qué bonita la mesa, es una decoración linda la lluvia, es parte de este romanticismo del lugar. La verdad es que este lugar es una de las cosas más impresionantes que hay, de verdad. Y ahorita, más adelante, vamos a platicar con uno de los creadores de esto, que es el Güero Encinas, que de verdad, qué lugar tan mágico y qué lugar tan maravilloso. Le vamos a estar mostrando partes de Banquírico, de lo que se puede hacer aquí, de este, que primero nace como un desarrollo inmobiliario y de forma, pues totalmente a veces, pues sin querer. Sin planearlo y de repente viene en cosas. Convirtió en el principal atractivo turístico del estado de Tlaxcal. Pero, pues bueno, vamos con Marlene Stahl y la pregunta del día. Ya llegó. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.